Aquí está el ave norteño, no soy grande, soy pequeño, pero con gran corazón Hago todo lo que puedo, para hablarles con denuedo, que Cristo es la salvación Me gusta ser pregabido, porque tengo un enemigo, que se llama Satanás Pero aunque me hagan la guerra, Jesucristo es mi trinchera, y aunque insista, le van mal No me gusta ser confiado, siempre soy un vigilante de mi vida personal Le pido a mi Dios amado, que me libre del pecado, pues yo me quiero salvar No me gusta ser confiado, siempre soy un vigilante de mi vida personal Le pido a mi Dios amado, que me libre del pecado, pues yo me quiero salvar Y Cristo es la salvación, mi hermano Cristo es la salvación, mi amigo Aquí está el ave norteño, no soy grande, soy pequeño, pero con gran corazón Hago todo lo que puedo, para hablarles con denuedo, que Cristo es la salvación Me gusta ser pregabido, porque tengo un enemigo, que se llama Satanás Pero aunque me hagan la guerra, Jesucristo es mi trinchera, y aunque insista, le van mal No me gusta ser confiado, siempre soy un vigilante de mi vida personal Le pido a mi Dios amado, que me libre del pecado, pues yo me quiero salvar No me gusta ser confiado, siempre soy un vigilante de mi vida personal Le pido a mi Dios amado, que me libre del pecado, pues yo me quiero salvar